Me la llevo de noche Me la llevo, me la llevo de noche Ella se pone sexy cuando sale Ella se pone sexy pa' mi, tu sabes Siempre que queda conmigo Viene con un plan, me sorprende y la sigo Todo está ready, ponte adelante Quiere los lujos de diamante Lo nunca visto de besarte La llama el dinero y este flow elegante A ella le gusta salir de noche A ella le gusta vestir de noche A ella le gusta desnudarse de noche Y yo me la llevo a la noche A ella le gusta salir de noche A ella le gusta vestir de noche Le gusta desnudarse en la noche Y yo me la llevo de noche Ella es una mami muy fresca Le gusta el party, se mueve en la fiesta La música la convierte en diablesa Ella es malvada y traviesa Poderosa piel de seda Labio rosa, vertido y pierna Largas con uñas rojas Vente pa' acá y deja que te coja Mujer, muéstrate Como tú eres, que me gusta bien de pie Acércate, ya tú sabes Vamos a hacer maldades Muévete elegantemente Si no existe que lo inventes Así me gusta lentamente Vamos a caldear el ambiente Ven aquí que quiero verte Olerte y poder reconocerte Acércate lentamente Vamos a caldear el ambiente Tú y yo como dos delincuentes Siéntate aquí y vamos a hacerlo de ver Ella se pone sexy cuando sale Ella se pone sexy pa' mí, tú sabes Ella se pone sexy cuando va bien Todo va bien, todo va bien Todo va bien conmigo Ella se pone sexy, te lo digo Ella se mueve lento Pero cuando llego ya se pone violenta Y ya no sé qué pensar Si esa yale está bien o está mal Pero conmigo se mueve salvaje Y contigo no hace nada Ya no sé qué pensar Y esa yale se pone fatal Cuando está conmigo se pone sexy Lo sabe, move, mamá Ella lo hace lento Me gusta su calento A ella le gusta salir de noche A ella le gusta vestir de noche A ella le gusta desnudarse de noche Y yo me la llevo a la noche A ella le gusta salir de noche A ella le gusta vestir de noche Le gusta desnudarse en la noche Y yo me la llevo de noche